La verdad que es un sueño, más que nada. Siempre uno desde chico busca aspirar a lo alto y creo que estar en Chivas ahorita es algo emocionante, pero creo que la etapa del tapatío me sirvió bastante para poder estar aquí. Creo que sin el tapatío hubiera costado un poquito más de trabajo, creo que el tapatío fue esa catapulta que me llevó a primera división y la verdad estoy muy contento. Ahorita en Chivas me estoy afianzando todavía aún más, creo que todavía no soy un jugador consolidado, creo que me falta mucho más para ello y estoy trabajando para eso, para seguir estando de titular, seguir trabajando para poder llegar aún más a convocatoria de selección nacional, como lo mencionabas, tuve una convocatoria de selección nacional y quiero seguir yendo, no me conformo nada más con ir una vez, quiero aspirar a algo y pelear por una oportunidad en el mundial si se puede dar. Y me encontraba en mi casa, entonces estaba bañándome y recibí una llamada de un número que no conocía y ya veo y tenía un loguito de selección y fue justamente el preparador físico que me dice que estoy considerado para el partido contra Chile, que me prepare, eso fue un domingo y yo tenía que presentarme hasta el siguiente domingo. Entonces me dijo, no quiero que dejes de trabajar, que te descuides para estar de la mejor manera contra Chile y hacer un buen partido. Me dijo que ya me venían viendo, que estaba haciendo las cosas bien y querían dormir más de cerca. Después también me habló Ricardo para decirme eso y pues la verdad me sentí muy orgulloso después de tanto trabajo, pues un llamado a la selección nacional, quien no quisiera estar ahí, pero esperamos que sean aún más y seguiré trabajando para ello. Fue en el 2014, si no mal recuerdo, fue que primeramente fue un torneo con la selección nacional, que era la sub-15 y en ese torneo había visores del Liverpool, entonces contactaron al club y ahí fue que me fui a calar, fue en octubre del 2014, estuve como 15 días más o menos y la verdad la pasé bien, la experiencia de los entrenamientos y todas esas cosas, los partidos que tuve, creo que te ayuda a abrir más la mente de no centrarte y te nutre también más de las tácticas y de otros clubes internacionales como es el Liverpool. La verdad no pude quedarme también por tema de edad, yo tenía 14 años y todavía para ser mayor me faltaba algo, pero creo que fue bonito la experiencia que tuve ahí, pero sí, pues bueno, cuando se creó la Liga de Expansión, yo estaba en España, estuve un tiempo y regresé al Tapatío, como dices tú, venía jugando en las divisiones inferiores, pero pues no es lo mismo, ya que ahí te enfrentas con jugadores de tu misma edad y el Tapatío no, ya te enfrentas con gente más experimentada, que tiene colmillo y vas adquiriendo experiencia, también vas haciéndote de mañas, como dije, de colmillo y creo que eso te ayuda bastante para estar en la primera división, es como que te prepara para ello, como que es un, algo así te vas a enfrentar en primera división y tienes que saberlo llevar. Creo que ahorita mi mente está en chivas, en hacer las cosas bien aquí, posteriormente eso me va a ayudar a llegar a Selección Nacional y llegar a Selección Nacional, me va a catapultar a un buen club, como dice tú, la Premier League o un equipo en Europa, pero creo que mi mente ahorita está enfocada en chivas, en hacer bien las cosas y ya lo que venga, ahorita es un paso a paso, no hay que adelantarnos aún.